Está organizada por la OMS, la OPS de Representación de la Arcana Argentina, por el Ministerio de Ciencia y Técnica, con los repositorios digitales y demás, y por el CAICIC-CONICET. En esto se está tratando de darle auge a todo lo que sea producción científico-académica, que se pueda ver a través de Internet a nivel libre, o sea que sea libre, que todos los usuarios lo puedan bajar, imprimir y lo pueden reutilizar siempre respetando el derecho de autor. Hay un programa que se está respetando hasta ahora bastante bien, empezó a las 9 de la mañana y termina creo aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿Cómo es la participación aquí en la biblioteca? Bueno, en la biblioteca están participando bastante bien, es menos de lo que esperábamos, pero la verdad que se ha acercado bastantes interesados, se tenían que inscribir primero y después van a tener un certificado, así que la verdad que estamos bastante conformes con la participación.